Estuvo muy chévere la letra y me gusta como... Ellos me recuerdan a... Y están cantando en inglés, ¿ok? En inglés y todo. Ay, yo siento que deberían darles la oportunidad de participar en un... Yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero para mí la gente morena, de verdad que nacieron con un talento llanato. Además de, si es de ellos, ¿quién les hizo la base de la música, eh? ¡Guau! Me encanta, me encanta. Y la gente le da regalitos y todo, chévere. ¡Guau! Esta chica también rapea re bien. ¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Espero que la vida los esté tratando muy bien. Bueno, ponganle atención. ¡Atención! Estoy anonadada y orgullosamente sintiéndome más colombiana que nunca. Ustedes saben que tenemos una comunidad afrodescendiente muy grande en Colombia. De ahí donde yo siento mis vibras cuando escucho música con tambores. Eso me recuerda a mis raíces africanas también. O sea, lo digo de verdad orgullosa. Pues es tanto así que inclusive yo he llegado a escuchar comentarios de que gente pues tiene como esa concepción de que en Colombia hay mucha gente morena o negra, de color, como le quieran llamar. Porque en el fútbol hay muchos jugadores que son negritos. Entonces, la verdad es que sí, tenemos una comunidad afrodescendiente muy grande en varias zonas de Colombia. Y justamente les quiero compartir estos jóvenes que se hicieron virales, que se hicieron súper famosos y que son talentos que empezaron cantando en el transporte público. En el famoso Transmilenio. Es un transporte muy común en Bogotá, Colombia. Este carro, este, ¿cómo se diría? Como este es dos o tres buses pegados como con un acordeoncito en el centro. Sería lo equivalente en la Ciudad de México al, no sé cómo le digan, al trollebus o algo así. No, no, no estoy muy segura de cómo se le llamaría a la versión de Transmilenio en Colombia en México o en otras ciudades. Bueno, en Ciudad de México o en otras ciudades. Así que bueno, mis queridos, vamos a iniciar. La verdad es que no solamente es un deleite saber de ellos, sino también apoyarlos. Y bueno, pues empecemos. Pero antes de eso, recuerden dejar ese like, suscribirse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López, por sin más, empecemos, señoritos y señoritas. Bueno, vamos a empezar así. Así los podemos ver mejor. Estos jóvenes, que ya los encontré en sus redes ahí, ¿verdad? Estos de la política, que para allá vamos más tarde. Los encontré en sus redes sociales. Tienen por nombre Queen Safari, como de reina. Y justamente aquí está, Queen Safari Oficial. Les voy a compartir en un momentito las redes de ellos. Pero vamos a empezar con este video, que fue el que más se hizo viral. Y es que están ellos en un Transmilenio, en un transporte público. Cantando y de transporte público terminaron en programa de televisión en Colombia. Así que chévere, chévere. Escuchémoslos. De Colombia es cortación, no me meca con el cuento, no me meta a parlamento. Que Colombia es larihuana, cocaína y no sé qué. ¿Colombia es amor? Gracias, no, sin golpe. Para la calle y es que yo soy colombiana. Yo en esta calle regresé con mi tierra colombiana. Y suena. Que es Colombia lo que suena y se escucha. Que Colombia es una lucha y suena. Que Colombia lo que suena y se escucha. Que Colombia es una lucha. Que si me tiramos, que os tiran, deliran, conspiran, lástimas, deliran. De lo que están en la esquina, que no encuentran la salida, que ni tanto no homicida. Que tienen que la mar, de la medicina. Damas y caballeros, que me lo pueden observar. No tengo nada ni de tunche para que puedan saborear. Tanto una historia triste, me lo hago usted llorar. Lo único que traigo es danzar, crimina, tremina. Y se recibe en moneda, mi pieza, billetera, chequera, cartera, gorra, maletín y lo que quiera. También se recibe el nombre soltero. A mí no me importa si que tengan hijos, llame a mí. Lo único importante es que trabajen y que tengan suelo rico para que me mantengan a mí y a mis hijos reyes. Y la pregunta del millón. Se reciben abuelos que aunque tengan pensión. Y si no, cabú, un máximo respeto y el aplauso se ha merecido. Miren este millón. ¡Guau! La letra estuvo muy chévere la letra. Y me gusta como... Ellos me recuerdan a Chucky Town. Este grupo de Colombia también. Así que con mucho sabor. Me gusta también que aprovechen como para meterle un poquito de humor. Como, hey, aquí aceptamos lo que quieran. Carteras, gorras. O hasta el viejito para que tenga pensión. No solo están derrochando talento, sino creatividad. Y pues son varios. Veamos el siguiente. Oh, llevan su super speaker y toda la cuestión con micrófono y todo. Y están cantando en inglés, ¿ok? En inglés y todo. Ay, yo siento que deberían darles la oportunidad de participar en un reality o en un escenario así súper grande, como, no sé, American Got Talent, American Idol o algo así. Sería chévere, ¿no? Yo no sé, yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero para mí la gente morena, de verdad que nacieron con un talento ganato. Para la música, para el canto, para el baile. Y sobre todo sus voces son así súper fuertes, rasgaditas. O sea, qué talentazo, ¿verdad? Wow, además también la chica que está aquí. También canta muy bien, la que está ahí de gris. Wow, este video ya es viejito, ¿eh? Este, por lo menos. No sé si el otro. A ver, a ver. Ah, me gusta que en el Transmilenio podemos ver la fecha exacta. Miren, este fue de finales de mayo de este año. O sea, está muy reciente. Versus este otro que les estoy mostrando, que es del año 2022. O sea, ya llevan añitos cantando así en transporte público. Ah. Wow, tremendas voces. Ay, yo quería estar ahí y poder escuchar el resto. No puede ser. Ah, bueno, pero miren. Aquí están cantando en vivo. ¿Vieron qué se llama? La cuenta se llama Queen Safari. Para que vayan y los apoyen. Queen Safari oficial, yo obviamente ya me suscribí. A ver, escuchemos. Ay, están en vivo y están recortando un pedazo de un en vivo de ellas. Rapiándole. El trago de pata mentero, un menoreco que no le corto las alán. Que le malo, tú sabes que tengo un estilo. Que cuando me pongo a rapear, no me metas a parlamento. Que Colombia es marihuana, cocaína y no sé qué. Colombia es amor trasero, si por lo. Barriando calle a calle y es que yo soy colombiana. Y a la de estas calles represento mi tierra colombiana. Y suena, que es Colombia lo que suena y se escucha. Que Colombia es una lucha. Y suena, que es Colombia lo que suena y se escucha. Que Colombia es una lucha. Vecina y vecina, mucho tira. Esta canción fue la que escuchamos ahorita. A la primera, será creación de ellos, autoría de ellos. Yo me imagino que sí, me imagino. Deliran, conspiran, lástima, deliran de lo que están en la esquina. Que no encuentran la salida. Que dicen, son homicidas. Y entienden que el amor es la medicina. You see me. Girl, girl, you better. Watch out, some guy, some guy are only. About that team, that team, that team. That team, that team, that team. You suck up, you suck up. Además de, si es de ellos, quien les hizo la base de la música, ¿eh? Porque suena bastante bien. Suena como una canción ya súper bien hecha. Será que ellos ya tienen canal de YouTube y graban? O sea, suena muy pro, muy pro. La garganta ya está cansada. Crazy, crazy, crazy right now. Everybody down, DJ danza. Wife y booty, 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 clap, clap. Wife y millán, wanna win danza. Y wanna, wanna, wanna win danza. Y wanna, wanna, wanna win danza. Y wanna, wanna, wanna win danza. Wow, me encanta, me encanta. Y la gente le da regalitos y todo chévere. Wife y millán, wanna, wanna, wanna. Estamos en alto lucho, pero no soy tan fuerte. Aprendí primero, a mamemite, de buscar quererte. Babilón, esto es para ti, me estresionaste. Conocerte ni al destino, le tengo confianza, tampoco a la suerte. Son muy buenas. A mí también los son bruto. Lo sencillo lo divierto, también lo di punto. Las tres. Las tres son muy buenas. Wow, esta chica también rapea re bien. Lo que quiera, pues el cara vacío, puede combinar los sentimientos muertos de frío. Tantas cosas que ella hiciste por hacer muchos lugares que no hay dispuero por conocer así. Su habilita ve la bien, a donde tú vete, para gozar un poquito de peor. Voy a expresarlo si eres un ciudadano normal. Que sale a trabajar por la mañana muy normal. Sin problema judicial y un gran paso en el penal. Por eso me pongo a pensar si sos gente. ¡Animal! Tú ves que andan derechos con una placa en el pecho. Maldas, chile, 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 quitan la pinta. Ah, qué linda sonrisa tiene. Derecho, pero ya está hecho. Y me parece ese valiente que pueda acabar con el abuso a tanta gente. Eso es lo que me gusta del rap, siempre es una crítica social, me encanta la música del pueblo, que se puede expresar. Pero ni uno suena como Quincy Dansal, aprenda como lo hace en la fianza, tome nota y siéntese en la banca bien, damas y caballeros que no pueden observar, somos mis caparinas, ya no me miran bien, también no me miran mal, un aplauso para ustedes mucho más original. Mucho más original, mucho más original, mucho más original, mucho más original, así que vámonos para allá, mucho más original, mucho más original. Así que de en cuanto a la pantalla, compartan esto que no hay falla, y el que no lo entienda está bien falla, falla por... Bueno, brasbo, 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 brasbo. Gracias a mi Belinda, Dios te multiplique todo lo que estamos... Oh, a ella a la chica del centro le siento un acento distinto. Vean los comentarios de la gente Dice si a ella las coge un productor Bueno yo sé que eso en México puede tener una connotación De PR Como así PR Las pone en la luna porque de verdad son buenas Son geniales juntas Bueno veamos este En donde están como en un programa Que se llama No alcanzo a leer ahí Este que tiene la Q Es como un programa de televisión y periódico Es que yo no sé, hace mucho no veo televisión Hace años no veo televisión así que no sé Pero bueno veamos, es como una entrevista Claro que la IA les son serias Ya, ya no quiero un man Que me venga a hablar bonito Lo necesito directo y preciso Ya, ya no quiero un man Que me venga a hablar bonito Directo, sin rodeo y preciso Yo no quiero un man que me venga a hablar bonito Habla claro que esto ya no es un delito Soy tu vicio favorito Convirtiéndose en delirio Yo no necesito colapsos de un martirio Danza, Queen Hope, danza Baila tranquila que la noche no se acaba Danza, Queen Hope, danza Baila hasta abajo que la noche no se acaba Habla claro que la IA les son serias Nosotras somos Queen's Safari Queen's Safari Y yo he estado diciendo Safari Dios mío, perdónenme la vida Muchachas Es Queen's Safari Ellas son hermanas Qué talento si se fijaron Sin pista A solo Capela y con ritmito lo sacaron a todo adelante A ver la entrevista en el programa de televisión Día a día Caracol Uno se siente que no tiene talento cuando se encuentra con estrellas Que de verdad brillan Estamos con Queen's Safari Muchachos Una olla Oiga, ¿cómo nació este proyecto tan hermoso, tan talentoso? Bueno, nosotras, mi hermana y yo Somos Queen's Safari Ella es Dina Y él es nómada Nosotras iniciamos en Transmilenio Teníamos hambre Y fuimos a cantar en Transmilenio Era lo que sabemos hacer La música siempre nos ha guiado Y entonces fuimos a cantar en Transmilenio Y resultamos aquí en día a día Oiga, no es por desmeditar Pero qué hacían estos talentos tan grandes Ahí cantando, bormoneando Ustedes tienen que grabar ¿Cómo son las reglas? Vamos a dejar aquí para que lo siguen Yo, nosotras aparecemos como Queen's Safari Queen's de reinas en inglés Ella aparece como Dina Música Uno Y él aparece como Yo Soy el Nómada Venga, ¿y de dónde viene Dina Música Uno? Pues Dina Música creció porque mi nombre es Dina Rosnack Lo puse así porque mi apellido es bastante complicado Y la gente no se lo aprende rápido Y pues de ahí empezó Dina Y me monté en Transmilenio Igual con la misma situación Y empezamos a prácticamente a generar esa amistad Y no tanto la amistad El tener que trabajar juntos para poder generar Y que la gente se pueda disfrutar el show, literal Qué coincidencia maravillosa O sea, yo no me encontraba nadie en Transmilenio Y ustedes encuentran cuatro talentos tan increíbles Venga, ¿uno nace con ese sabor, con ese flow? Ah, yo no sé Pues mi mamá me hizo con amor Entonces yo creo que sí La mía fue con rabia entonces ¿Por qué? ¿Desde los cuántos años? No, literal, toda la vida Es que nosotras, mi hermana y yo Cantamos desde muy pequeñas En la iglesia con mi mamá Entonces pues ahí fue donde nació todo Creció y ahí estamos Bueno, bendito entre las mujeres Tenemos al gadán del grupo ¡Nómala! Oiga, ¿desde los cuántos años uno canta así tan bacano? Desde más o menos Desde hace 13 años Más o menos, 12 años Llevo ya en la vuelta Comencé en Maracay, en Venezuela En el estado de Aragua Haciendo como que ese proyecto De compartir música Para cambiar el día de las personas Esa fue la meta Y la meta fue tan fuerte Que tomé la decisión de cruzar fronteras Me fui para muchos países Llegué a Perú, Ecuador Y me enamoré de Bogotá, Colombia ¿Antes de toda esa correría Ya se decía Nómada? Sí, ese fue el primer nombre De salir de mi país Nómada Por lo que es el antónimo de sedentario Pues Nómada es una persona viajera Y esa fue la razón Por la que nació el Nómada Oiga, oiga Pero ¿quién fue la idea? Venga, juntémonos Juntémonos los cuatro Yo creo que fue todo Porque soy yo solo La música nos O sea De hecho nosotros somos muy exigentes En el sentido que si nos gusta una voz Decimos esa voz Es la que tiene que ir acá No, pero que bacano Yo que me junto con los amigos Solo para jartar Esto sí es un junte bacano Nos vamos a echar un pedacito de flow Aquí para los televidentes de día a día ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Cómo es? Ah Muchos soñamos en ir a la universidad Ah, esto es verga Aquí en las redes de todos Síganlos Que lo que es talento Y hay que apoyarlos Yo eré Estuvo muy bueno muchachos Estuvo muy bueno Hay que ir a apoyarlos Me gusta Así que por lo que veo Es Venezuela Colombia Unidos Por el talento Me encanta Me encanta Esa combinación Espero que todos puedan Continuar con sus carreras musical Y deberían como los cuatro Tener un nombre Y de verdad crecer Crecer musicalmente Me refiero a niveles profesionales Para que puedan grabar Y hacer música buena A mí la verdad Me ha encantado Me encanta el talento de ellos Y la vibra ¿Ustedes qué opinan? Los leo como siempre aquí En los comentarios Recordarles que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Con mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Ay, ¿qué dijeron que yo no cantaba? Pues obvio sí Chao pues, míos Nos vemos en un próximo video Háganlo ver